Bueno, nos encontramos enfrente de la institución educativa técnico La Esperanza. El colegio ha decidido anular las clases, cancelar clases, porque no cuenta con servicio de aseo. Las baterías sanitarias solamente hay una sola para niños y niñas, compartida, cosa imposible. No se puede hacer por el peligro en que estamos viviendo con los niños actualmente. Estamos aquí plantados enfrente de la institución educativa técnico La Esperanza.